Por el Alto Paraná Y ya ve que el achero fue perdiendo en el camino Yo sé que el achero esperanzado lucha con el monte enmarañado Sobre el cachapé lleva sus leyes como tronco que a los bueyes tranco a tranco van tirando Y en ese trajín tan desgraciado va el achero renegando castigándole a su piel Vas andando castigándole a tu piel jornadero sin la paga y sin la ley Y los troncos que has echado en el camino van tejiendo tu destino con un triste puraje Por el Alto Paraná me internaré A buscar entre sus montes mi destino Quiero hallar en la espesura que ella fe El achero fue perdiendo en el camino Yo sé que el achero esperanzado lucha con el monte enmarañado Sobre el cachapé lleva sus leyes como tronco que a los bueyes tranco a tranco van tirando Y en ese trajín tan desgraciado va el achero renegando castigándole a su piel Vas andando castigándole a tu piel jornadero sin la paga y sin la ley Y los troncos que has echado en el camino van tejiendo tu vestido Con un triste puraje Gracias por ver el video